A FONDO CON MAITÉ NORIEGA ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto darle la bienvenida hoy. Vamos a hablar sobre la trata de personas, que es un problema que empieza a prender focos rojos en nuestro país porque ocupamos ya el muy deshonroso tercer lugar en el mundo en trata de personas y estamos detrás de países como Tailandia y Camboya. Esto me parece deleznable. Tenemos leyes, pero todo parece indicar que no operan, que son letra muerta. Pero bueno, antes de comentarles yo lo que pienso, les voy a presentar a quienes van a opinar y quienes realmente saben bien y son expertos en estos temas. Y me da mucho gusto darle hoy la bienvenida a María Olga Noriega Sáenz, Es especialista en derechos humanos y trata de personas, que es mi tocaya de apellido. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Adriana Dávila, política, panista y activista. ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto. Bienvenida. Igualmente, Maite. Me gustan saludar. Me gustó saludar a Olga y a Emilia. Doctor Emilio Mausratz, integrante de la Fundación Freedom. Qué gusto. Bienvenido. Igualmente. Gracias, Maite. ¿Qué tal? Me gustó hablar. Me gustó hablar. Gracias, Maite. Muchas gracias. Hay, a veces, y todo parece indicar por lo que estuve leyendo, que hay confusión. Los que no están muy metidos en estos temas, a veces, o los que no estamos muy metidos, solemos confundir o a veces no diferenciar claramente lo que es el tráfico de personas y lo que es la trata de personas. Los dos son delitos, pero el de la trata me parece que en México deberíamos darle mayor atención a lo que ocurre en nuestro país por la incidencia para la vida de las personas que son sometidas a este delito. María Olga Noriega Sáenz, me gustaría, si nos pudieras explicar un poquito la diferencia que hay entre tráfico de personas y trata de personas, antes conocida como trata de blancas. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Maite Noriega, y a mis compañeros Adriana y Emilio por invitarnos a este programa. Bueno, pues yo quisiera decirles que la trata de personas son dos fenómenos totalmente diferentes, pero que pueden incidir entre sí. Es decir, lo primero es que el tráfico de personas es un delito en contra del Estado y la trata de personas, el tráfico de personas, y la trata de personas es un delito contra las personas, es decir, que viola flagrantemente los derechos humanos de las personas, igual que el tráfico de migrantes en muchas de sus modalidades, ¿no? Pero principalmente se ha confundido mucho el término porque en inglés se le llama trafficking, pero el tráfico de personas, hablando básico, muy sencillo, es el cruce, es el llamado pollero, la persona que se encarga de cruzar a otra persona mediante un pago, ¿sí?, para cruzar una frontera y llegar a otro país. Entonces, son los llamados polleros. Y la trata de personas ya es lo que una persona, es decir, el victimario, por medio de él o de un tercero, ¿no?, y por medio del engaño, del abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, copta a una persona, ¿sí?, con fines de explotación sexual, trabajos o servicios forzados o muchas modalidades que tiene la trata de personas. Pero se habla mucho de tráfico y trata porque en los flujos migratorios, ¿no?, los llamados polleros, pues muchas veces ya están coludidos con el crimen organizado y con las autoridades de migración para cooptar, como las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para cooptar a estas personas y someterlas a la trata de personas. Pero son dos términos totalmente diferentes, tráfico y trata de personas. Estaba yo leyendo, no hay mucha información del Gobierno de México, hay algunos datos de 2013, 2015, en el que hablan de que la trata de personas se centra básicamente en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelia, Michoacán e Hidalgo y hablan de Tlaxcala como un foco de alerta. Pero ya desde hace mucho tiempo me sorprende y pregunto, ¿me debo sorprender o es común que las autoridades actúen de manera indolente o negligente o simplemente dejen de actuar en estos lugares ante un fenómeno como este, que es un delito de lesa humanidad? Emilio. ¿Qué tal? Me parece que las cifras en ocasiones pueden llegar a ser un poquito engañosas. Muchas veces la información con la que contamos es la información que reportan las fiscalías antes de las procuradurías. Y estas cifras en ocasiones nos dicen, de otra parte sí evidencian el hecho de que exista la presencia de este delito en la entidad federativa, pero al mismo tiempo son un resultado de que hay denuncias y de que se está persiguiendo. En otros casos tenemos entidades federativas en las cuales no se reportan casos. Sin embargo, por reportes de social civil, por denuncias periodísticas y demás, se advierte que existe el problema. Entonces, aquí tenemos, me parece, muchas veces que hay que tener cierto cuidado con las cifras. El delito de trate a personas podemos afirmar que está presente en todo el país. Sin duda hay algunas entidades federativas en las cuales hay una mayor incidencia y simplemente de los reportes de SNDH de los últimos años, un condensado de los tres diagnósticos que ha publicado la Comisión Nacional, pues se advierte que el delito está presente en todas las entidades, pero el Estado de México, Distrito Federal, Ciudad de México, concentra en que sea el mayor número, Chiapas, Chihuahua, Baja California y demás. Entonces, me parece que estas cifras tienen este componente de un doble indicador. Por una parte, sí, evidencian la presencia del delito en esa entidad federativa y al mismo tiempo también señalan que el delito se está persiguiendo. Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. Creo que también tenemos que distinguir. Hay algunas zonas que son quizás en lugares de origen, principalmente, de las cuales se captan a las víctimas, y otras son muy bien lugares de tránsito o destinos de explotación. Por ejemplo, los destinos turísticos, Quintana Roo, Guerrero y demás, Jalisco, Puerto Vallarta, etcétera, son destinos en los cuales también existe una alta incidencia, sobre todo porque ahí se lleva a cabo fundamentalmente la explotación de estas víctimas que son captadas muchas veces en otras entidades federativas. Para más, estamos dilapidando, al no combatir un delito como este, la vida de niñas, niños y adolescentes en su mayoría. Las cifras hablan de un 51% de niñas, niños y adolescentes que son las víctimas principales de este tipo de delito, de acuerdo con Naxili Ramírez, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Capital. ¿De verdad un país se puede permitir dilapidar las vidas de sus niños y adolescentes y además permitir que se les destroce la vida de esta manera? Adriana, Dávila, ¿cómo estás? Bien, Maite, muchas gracias. Un gusto saludar a Olga y Emilio, compartir con ustedes este foro, como siempre, de los muchos que hemos compartido. A ver, Maite, es muy importante entender que este, que es un negocio millonario, que es un negocio que deja ganancias grandísimas a los tratantes de personas, utilizan a las personas como un asunto de objeto. Somos los seres humanos, somos un objeto que es comercializado y que es explotado en sus diversas formas. Con el aumento del crimen organizado y además evidenciado desde el momento en que México firma la Comisión de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se adoptan tres protocolos. Uno es el de Palermo, que es el de personas, pero están otros dos, que es el de tráfico de personas, que ya explicó Olga Noriega específicamente el mecanismo, pero también está el de tráfico de armas. ¿Por qué? Porque está muy vinculado. Hoy muchos de nuestros niños y jóvenes están siendo captados por el crimen organizado para trabajos y servicios forzados y también básicamente para el tema de la explotación sexual. Se le ha dado mucha importancia y es correcto, debe darse de importancia también a otras formas de explotación, pero al tema de carácter sexual, porque hoy evidentemente con el uso del Internet y con la pandemia, especialmente en los últimos dos años, las cifras pueden haber aumentado estratosféricamente. Tenemos un problema de fondo, Maite, que yo quiero decir, que es, por ser un delito tan complicado de entender en su concepción, porque tiene muchos otros delitos alrededor del mismo, muchas otras conductas que son ilícitas alrededor del mismo, pues prácticamente las autoridades le dan poca atención al problema. Y entonces se maquilla muchísimo, no solo las cifras, como bien lo dijo Emilio, se establecen lugares como zonas específicas de la trata, pero este es un delito muy invisibilizado, a pesar de ser tan mencionado, está muy invisibilizado porque las cifras son muy difíciles de conocer. Cuando el tratante o los tratantes se enganchan a las personas, pues evidentemente hay quienes se tardan muchísimo tiempo en darse cuenta que son explotados y que están retenidos contra su voluntad. Están haciendo un trabajo que no quieren hacer. Puede ser la prostitución forzada, puede ser la explotación sexual en sus diversas formas, pero no quieren hacerlo. Puede ser, insisto, el trabajo de servicio forzado, lo que hoy ves en la delincuencia organizada, como halcones, como distribuidores de drogas, como una serie de sicarios incluso con estos grupos delincuenciales, o incluso en las formas de extorsión que hoy se dan, personas que están siendo obligadas a ejercer una actividad en la que no quieren participar. Y en el caso concreto del tráfico de migrantes han sido muchas veces el objetivo de los tratantes también, porque ante este cruce que se da, en donde ellos sí le piden a una persona que los traslade para pasarlos a otro país, evidentemente porque los documentos que llevan son menores, porque hay ciertas circunstancias que los, llamémosle, los encierran en este proceso, evidentemente son un blanco muy fácil para los grupos delincuenciales que hoy en México están pululando. Y es una tristeza, Maite, decirte que ha sido el combate durante muchos años, no es de ahora, una simulación permanente por muchas autoridades de todos los partidos políticos, de todos los grupos, porque además, déjame decirte que les da un poquito miedo incluso el concepto, cuando tú hablas de un proceso especialmente de explotación sexual, pareciera ser que todo el mundo se repliega, ¿no? Eso incluso tiene cierta carga, déjame decirlo así, moral, que mencionarlo, con el simple hecho de mencionarlo, mucha gente se repliega. Y mucha gente dice, es un tema en el que yo prefiero no meterme, ¿no? Es ese dolor ajeno o dolor irritable que pudiéramos nosotros combatir, pero que las autoridades intentan poco tocar, o cuando lo mencionan lo hacen a través de operativos suntuosos que no necesariamente hacen un rescate de víctimas. A mí me parece que hace falta tomarlo con mucha más seriedad y que a pesar de las legislaciones que hay en el mundo y en México, más allá de que estemos o no de acuerdo de que pudiera haber un tipo penal correcto, adecuado o preciso, pues también es cierto que es uno de los delitos que poco se combate, porque también, debo decirlo, poco se entiende a pesar de eso por los propios abogados fiscales o ministerios públicos que están en los gobiernos estatales y federales. ¿Qué tanto incidirá en que sea poco atacado este delito? ¿Qué tanto incidirá en el hecho de que es altamente lucrativo? Te pregunto, María Olga Noriega. ¿No? Perdón, perdí la conexión. ¿Ya? ¿Ya me escucharon? Ah, ahora sí te escuchamos, adelante. Es muy lucrativo, ¿no? Sí, como decía Adriana Dávila, pues es un delito que se comete en la clandestinidad. A raíz de esta mal llamada guerra contra las drogas, ¿no?, del narcotráfico, pues lo que empieza a pasar es que el crimen se empieza a diversificar, empieza a tomar diferentes modalidades. Entre ellos, ¿no?, pues los delincuentes empiezan a tomar la trata de personas, ¿no? Porque, como bien decía un tratante, pues yo más explotando una niña 20 o 30 veces al día, ¿no?, o 40 veces al día, que vendiendo un kilo de cocaína. Entonces, el crimen se empieza a diversificar, empieza a haber toda esta escalada y son múltiples los factores que inciden en la trata de personas, ¿no? Es la alta vulnerabilidad que existe en las personas, como decía Adriana Dávila y Emilio, y a raíz del COVID, pues también la trata se ha ido transformando en sus modos de enganche y en sus modos operandi. Entonces, el crimen organizado ha tomado nuevas tácticas para enganchar, especialmente a niñas y niños, ¿no?, por vías de las redes sociales, por ejemplo, con fines de pornografía infantil o con fines de explotación sexual o con fines de trabajos y servicios forzados. Tenemos los vientres de alquiler. Es decir, o sea, la trata es dinámica. La trata se va transformando y es tan complicado de visibilizarla porque, como bien dicen mis compañeros, es que es un fenómeno. Y es un fenómeno que, si no se ve bajo una óptica multifactorial, va a ser muy difícil de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene conexiones con otros delitos, tiene conexiones con otros fenómenos socioeconómicos, inclusive hasta culturales. Entonces, falta mucho esta sensibilización hacia entender lo que es el fenómeno de la trata de personas para trabajar desde las comunidades en la prevención, pero también cambiar el marco normativo que no está adecuado a los tratados internacionales y específicamente al protocolo de Palermo. Me dejaste una imagen que me parece terrorífica. No me puedo imaginar el dolor de una niña que es violada 30 veces al día, que no entiende qué está pasando, que no sabe por qué está ahí, que no entiende cómo llegó ahí y que no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. O sea, no lo puedo concebir. Y cuando hablamos de esto, de estos delitos, que además es un delito que se relaciona con la venta de niñas, que se supone, o que alguien dijo, o que alguien defendió como usos y costumbres, la venta de niñas en algunas comunidades de nuestro país. Adriana. Sí, déjame decirte, Malte, que el mejor ejemplo que tenemos de la impunidad en este sentido, de esas historias que lamentablemente existen y suceden cada vez con mayor frecuencia, es justamente el líder de la luz del mundo, Maite. En Estados Unidos él fue detenido, con sede en Jalisco, fue detenido, y le dan por estos delitos, tenía cerca de 120 acusaciones, y le dan por este tipo de delitos solo 16 años de cárcel, cuando su condena podía haber alcanzado en Estados Unidos por lo menos más de 100 años de prisión por el número de delitos que se concatenaron todos alrededor de la trata de personas y de explotación, especialmente de niñas, que le fueron entregadas a los nueve años de pornografía infantil en la explotación, de incluso trabajos y servicios forzados o servidumbre forzada. Y el México, Maite, a pesar de que hay dos o tres carpetas de investigación, o incluso más, y que se presumió con muchísimo, llamémosle fuerza, que ya estaba detenido en Estados Unidos y que aparentemente se le habían congelado algunas cuentas a esta iglesia de la luz del mundo, la realidad es que México ni siquiera han avanzado las carpetas de investigación con las víctimas. Y eso te lo puedo decir porque he estado muy cercana a las víctimas que denunciaron en Estados Unidos, que son mexicanas y que tienen un enorme miedo de poder denunciar porque además bajo la bondad es muy fácil esconder este tipo de delitos. Imagínate el mecanismo que se utiliza y es el engaño, es el fraude, es forzar una situación, es engañar no solo a la víctima, sino al resto del mundo que lo que están haciendo es correcto. Como eso hemos encontrado una serie de elementos y de grupos que están haciéndolo, lo cual no significa que no haya, Maite, también asuntos de carácter, llamémosle del fuero común, que tienen que ver con un padre que entrega a su hija, la vende por una vaca, por una cerveza, por cinco mil pesos, por dos mil pesos, por doscientos, por trescientos, y que como tú bien lo dices, a alguien se le ocurrió decir, bueno, esos son usos y costumbres. No, eso es un delito que tiene que combatirse con toda la fuerza del Estado. Y eso pasa porque la primera persona de este país tenga que tener el mismo compromiso en ese tema. Recordarás también otra imagen de niñas que fueron, de una niña que fue encarcelada en Guerrero porque la obligaron a casarse y, bueno, tenía que cumplirle al suegro porque el marido se había ido. Pero el suegro la encarceló porque no se dejó violar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bajo este esquema, esas historias se repiten muy continuamente. Pero ahora imagínate ese proceso replicado prácticamente en bloques en todo el mundo, en México, en muchas zonas con vulnerabilidad, en el tránsito que tienes de Chiapas para acá, en mi tierra, Tlaxcala, que yo lamento muchísimo que esto también suceda y que la verdad es que no se tome con toda la seriedad a pesar de que ha habido cinco operativos de combate programado entre las autoridades de Estados Unidos y México, en su momento cuando Emilio era parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuvieron entregando parte de esos reportes de lo que significaba la desarticulación de estas bandas para llevarse a niñas, niños para la explotación sexual en Los Ángeles, en Nueva York, en otros lugares del mundo y como estas historias verás, muchísimas. Entonces, mientras lo que no se ataque sean las redes financieras que están pasando por ahí, estamos esperando la explotación. Quiero decirte con toda claridad, a ver, el problema de quienes combaten ahora o tienen la obligación de combatir la trata de personas es que se están esperando hasta la explotación del ser humano. Cuando podrían combatir en la prevención, si hay un alerta de que una persona o muchas personas pueden ser captadas a través de redes sociales, engañadas, enganchadas, etcétera, y que hay una posibilidad de que pudieran ser explotadas, la inteligencia cibernética tendría que servir para evitar la explotación, pero ya tendría que estar en esos grupos para castigarlas por trata, porque la trata tiene un fin de explotación y lo que nosotros vemos en las calles cuando tú pasas por ejemplo por calles como Zulivan y ves a niñas menores concretamente en la parte de la explotación sexual de edad, hay alguien que ya las enganchó, hay alguien que ya las reclutó, hay alguien que ya las captó, hay alguien y eso tendría que haberse evitado, no tendríamos que esperar a que fueran explotadas, tendría que haberse detectado. ¿Cómo se hace eso con inteligencia, con prevención? Hay mensajes de prevención que no están llegando concretamente y yo debo decirlo con mucho dolor, incluso mensajes de asociaciones internacionales, espero que no se enojen conmigo, pero asociaciones internacionales como la ONU en donde pensar que solo decir corazón azul es un tema de prevención, me parece, no es que no sirva, pero es que eso no es prevención, eso es un asunto de visibilizar, oye, hay trata, pero si hay personas que ni siquiera entienden qué es la trata de personas, pues tú lo que tienes que decir es, oye, ojo, cuidado, tus hijos pueden estar en un panavantalla de internet en una red social y pueden estar detrás de esa red social y lo está haciendo muy bien Freedom, debo reconocerlo con Emilio, ahorita nos platicará seguramente de eso, pero ojo, aquí atrás de esa pantalla que tú estás viendo puede haber un tratante que está intentando reclutarte, ¿no? Y pasa también por esta responsabilidad del Estado en la inteligencia de entender qué está sucediendo en las nuevas modalidades de las que habló Olga y las nuevas modalidades pues obviamente en una pandemia en donde te encierran y hoy tenemos a un niño mucho más metido en una pantalla viendo internet o redes sociales que en la calle jugando como lo podíamos antes que por cierto tampoco ya puede jugar en la calle por el riesgo de que los maten, ¿verdad? Pues imagínate el enorme riesgo que existe para este combate de algo que no se conoce todavía. Me parece que el centro de atención el elemento más importante que tendríamos que estar trabajando como Estado mexicano con apoyo de la sociedad civil organizada de muchas organizaciones profesionales de especialistas en este sentido es justamente la prevención y la prevención implica que tengamos mensajes claros y concretos para decirles qué es la trata la gente no entiende qué es la trata y se confunde con eso que tú dices prostitución o se confunde con trata de blancas con un concepto utilizado hace ya muchos años porque solo se ve un fin de explotación cuando hay otros fines de explotación que están potencializándose y que cobran cada día más víctimas Emilio Mauf ¿cómo ves esto? Pues coincido plenamente con lo que comenta Adriana me parece que hay varios preguntas por los cuales tenemos que comenzar sin duda la prevención es indispensable la prevención tenemos que atender a diversos factores me parece que uno muy importante es por una parte abordar las causas estructurales del problema factores socioeconómicos factores educativos factores culturales etcétera que de algún modo facilitan la captación de algún modo porque quizá que una persona quizá ante la falta de oportunidades y además caiga presa de una oferta de trabajo engañosa en fin eso por una parte creo que es indispensable por otra parte existe un factor podríamos decir cultural o de algún modo en cierto hemos normalizado mucho la explotación tenemos que para lograr erradicar la trata de personas me parece que tenemos sí que apostar de mucho una actuación muy decidida del estado más contundente sobre todo en la persecución también en la prevención y por otra parte a nivel social creo que es indispensable tenemos tristemente muy normalizados en el país distintos tipos de explotación ya los vemos por la calle y prácticamente nos parecen que forman parte del paisaje urbano niños pidiendo limosna que muchas veces son víctimas de trata bajo la modalidad de mendicidad forzada vemos también situaciones de explotación sexual que a lo mejor nos resultan ya como también sean normalizadas o en algunos establecimientos o en algunos podríamos decir sectores se normalizan ciertas conductas de consumo de demanda y demás que de algún modo están fomentando están propiciando la explotación y esto también tiene que cambiar la explotación laboral a todos los niveles que muchas veces deriva o se produce también en situaciones o son consecuencias de la trata de personas entonces creo que sí hace falta una intervención mucho más decidida por parte del Estado pero también una acción coordinada con sociedad civil y con todos los demás actores desde sindicatos bioreligiosos escuelas de educación etcétera empresas que también pueden aportar y pueden contribuir mucho para erradicar estos delitos en relación con las cifras que no se nos olvide y eso me parece muy importante tenerlo presente en todo momento que detrás de las estadísticas detrás de cada número hay una persona hay una familia hay una familia que sufre hay una persona que está siendo explotada entonces a veces como que nos engarzamos un poco en esa discusión de bueno a lo mejor son 20 son 100 son 6 mil no sabemos pero lo importante es que detrás hay una persona que es una persona que requiere atención por parte del estado una atención además integral para el rescate para el apoyo para la rehabilitación para la integración social y que es indispensable que seamos generosos y seamos creativos en la respuesta que tenemos que dar a los víctimas eso me parece que es fundamental y ciertamente en materia de prevención tenemos un campo enorme por delante seguir visibilizando este delito creo que es creo que es fundamental una cosa que sucede que resulta bastante frustrante todos los que nos ha tocado capacitarse de los públicos por ejemplo llegas a un sitio capacitas y al poco tiempo te los cambian hay una rotación tremenda que de algún modo también impide que haya una actuación un poco más más sostenida más contundente más constante por parte del estado y sin duda las simulaciones pueden llegar a ser muy perniciosas tanto de autoridades que a lo mejor quieren conservar la buena imagen de la operativa y en cierto modo niegan la existencia del delito como de otras que a lo mejor quieren demostrar que están haciendo mucho y a lo mejor también inciden en violaciones a derechos humanos encerrando personas que son inocentes entonces creo que se debe encontrar un punto más que un punto en medio tenemos que hacer las cosas y hacerlas bien sin simulaciones y buscando en definitiva perseguir a quien tiene que ser perseguido rescatar a quien tiene que ser rescatado y sobre todo también una sanción una sanción al consumidor al cliente a las personas que están demandando y que algunos están echando a andar este mecanismo sin duda también tenemos que poner el dedo en la llaga mencionarlos señalarlos y llamarlos a cuentas tienen mucho que decir sobre este tema actualmente nuestra ley lo contempla en el artículo 35 es un artículo que en cierto modo es inoperante porque dice que quien a sabiendas de una condición de trata utilice adquiera a ríen de los servicios de una persona pero sin duda tenemos que buscar también esquemas que nos permitan aplicar en ese tipo de situaciones una sanción a aquellas personas que están contribuyendo que están facilitando este delito los casos que mencionaban Adriana Olga me parece que son muy lamentables y son los casos que conocemos los casos quizá mediáticos masivos pero cuantos hay cuantos casos escondidos ocultos a lo mejor de personas individuales que captaron a una chavita que captaron a un niño y que lo están explotando muchas veces pues si en la clandestinidad y que a veces ese tipo de situaciones ese tipo de casos no llegan a conocimiento de las autoridades y no por la parte de la estadística pero ahí están entonces creo que también un punto muy importante es para todos en la sociedad civil aprender a abrir los ojos aprender a ver más allá y encontrar estas situaciones que nos que nos duelen que muchas veces hay algo hay un algo que nos llama la atención hay un algo que nos hace sospechar bueno pues que eso se traduzca también en una acción de denuncia de alzar la voz y de ayudar muchas veces esa pequeña sospecha que se traduce en una acción simplemente de avisarle a la autoridad aquí a lo mejor sería conveniente revisar un poco más porque hay un elemento que me llama la atención muchas veces ese tipo de señalamiento se ha traducido en que una persona recupere su libertad en ese sentido yo creo que combatir la parte de personas individuales es una tarea que nos concierne a todos además estaba yo viendo que la ley general para prevenir sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas es de 2012 y la convención sobre los derechos de los niños es de 1989 o sea marco regulatorio tenemos o sea tenemos una ley en la cual pero vaya si nadie se acuerda que existe la ley no habrá manera y si no hay quien esté decidido a aplicarla pues no habrá manera a mí me llama mucho la atención esta imagen de esta niña o de este ser humano pequeñito sea mujer sea hombre que sea niño adolescente que es violado 15 veces al día la cantidad de dinero que le deja a una persona claro no se compara con el tráfico de drogas de verdad es una fortuna es el lucro que se puede obtener de la explotación sexual sexual de las personas es inmoral es inconmensurable y tal vez ahí está buena parte de la explicación de por qué de por qué no se combate ¿no Olga? así es Maite porque es un delito que genera millones y millones de dólares ¿no? anuales y en el cual están por desgracia metidas desde autoridades políticos políticas este agentes de migración es decir es un es un delito sumamente lucrativo ¿no? y nada más vemos por ejemplo con lo del COVID este según datos de la UNICEF aumentó el 46% la trata de personas en México ¿no? también igual que a Emilio a mí no me gusta hablar de cifras porque las cifras son primero son los números son muy fríos ¿no? como que tenemos que sensibilizarnos y captar lo que tú estás diciendo ¿no? o sea hay un ser humano detrás de todas estas explotaciones que está siendo explotado o explotada pues casi casi delante de nosotros y que muchas veces no podemos o no queremos mirarlo ¿no? o mirarla pero sí aumentó el 46% este con lo del COVID pues y uno de cada este uno de cada 100 personas explotadas volverán a casa es decir las cifras son ¿por qué? porque la impunidad es es tremenda en este delito entonces ¿y en qué condiciones regresan? muchas veces te despersonalizan te deshumanizan te infligen dolor este vaya llegas hecho guiñapo ¿no? o sea sin identidad ¿no? sin humanidad sin dignidad de verdad me parece gravísimo si lo analizas a partir de todo esto de lo que te privan te roban tu vida pero aparte te infligen dolor te torturan no me parece que a partir de esto del dolor humano deberíamos entender la magnitud del delito ¿no? Emilio tú que manejas el derecho humano más más fluidito me parece que sin duda los los traumas los daños que se causan a las víctimas son muy variados desde psicológicos físicos y sobre todo emocionales y sin duda ahí necesitamos acercarnos al valor de las víctimas y también brindar respuesta a esta problemática es es tremendo sobre todo constatar muchas veces la indolencia por parte de las autoridades indolencia que se produce en que no le creen a las víctimas con bastante frecuencia a veces la víctima tiene que convencer a la autoridad que sí fue víctima de explotación que sí le hicieron que sí le tornaron muchas veces ante la mirada apática burlona incluso de las autoridades a mí una cosa que me simbró tengo que reconocerlo y a la fecha me conmueve recordar lo que me dijo en una ocasión una víctima y me decía mira no hay cosa peor que acudir a presentar la denuncia y darte cuenta de que la persona que va a recibir que va a recibir tu declaración es un cliente del prostíbulo donde 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 te están prostituyendo donde te están explotando entonces en frente a este tipo de situaciones me parece que hace falta también una respuesta ética por parte de las instituciones una respuesta de alguno también contundente en el sentido de que tiene que haber esa empatía por parte de los servidores públicos no puede un servidor público ser parte del delito no puede ser un servidor público parte de la explotación y como bien mencionaba Olga muchas veces en la explotación hay autoridades de todo tipo y todos los que hemos tenido contacto con víctimas lo podemos constatar entonces me parece que ese es un tema también central como podemos de algún modo elevar nuestra respuesta como Estado y nuestra respuesta como persona y reconociendo también que se trata como bien mencionado de un problema de derechos humanos un problema de derechos humanos que nos obliga a implementar distintas medidas en primer lugar ya decíamos prevenir violaciones de derechos humanos que se traduce por ejemplo que existan leyes que existan leyes pero además que se cumplan que exista una disposición por parte de las autoridades por parte de la ciudadanía a cumplir las leyes hay un profundo problema en nuestro país que se llama impunidad es quizá una de las mayores de las mayores enfermedades que tiene nuestro sistema político y esta enfermedad sistémica de verdad es preocupante de acuerdo con las cifras del INEQ más o menos se cometen en el año 33 millones de delitos de delitos con víctima de esos alrededor del 10 entre el 10 y el 12% llegan a conocimiento de las autoridades y únicamente se inicia una carpeta de investigación en un 6-8% de los casos de esos aquellos que redundan en una sentencia condenatoria no llega al 1% entonces aquí tenemos de verdad un problema muy serio de impunidad y tenemos que tenemos que implementar mecanismos que nos permitan combatir el delito de manera más eficaz y que este delito se traduja que este combate se traduzca en sanciones y situaciones reales en primer lugar y en segundo lugar una reparación para la víctima creo que es un tema que en ocasiones resulta complicado cuando muchas veces la víctima está esperando que haya sentencia para poder acceder a la reparación del daño y ante este tipo de estas cifras que nos dicen que muchas veces no hay una sentencia condenatoria es muy raro también que puedan acceder a la reparación adecuada lo cual se traduce nuevamente en la violación a sus derechos humanos nosotros estamos sin duda ante un problema complejo que tenemos que abordar de manera integral por una parte atendiendo a las causas las distintas causas que ya mencionábamos muchas veces son económicas sociales culturales pero también políticas muchas veces existe esta indolencia esta apatía por parte de las autoridades simplemente para hablar del tema para ponerlo sobre la mesa y para implementar medidas adecuadas medidas que en ocasiones son impopulares pero de algún modo está la vida de nuestros niños y niños de nuestra gente de nuestras mujeres está ahí está 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 en el entredicho y por lo mismo es indispensable implementar este tipo de medidas para poder evitar que sufran este delito este tipo de situación es preocupante y es mucho más más grave desde el punto de vista humano y más difícil de atacar en un país en el que de unos años a la fecha hemos optado desde la jefatura del país del gobierno del país por no respetar la ley vamos a hacer una pausa y continuamos estamos hablando hoy sobre trata de personas en México bueno continuamos te pregunto Adriana Dávila con tu experiencia como como política ¿qué puede hacer nuestro país? ¿qué se puede hacer en México? dado que ante la inseguridad es meter más policías pero no más jueces y de repente aumentar las penas pero no aumentar los jueces entonces las personas no llegan a juicio no son detenidas no llegan a juicio no se les juzga y entonces de nada sirve que haya grandes penas o penas importantes penas largas de prisión o de pérdida de la libertad y no se aplica bueno déjame decirte y quiero retomar el ejemplo de Emilio cuando dice una víctima se presenta y te dice llegan a un ministerio público y resulta ser que cuando denuncia el ministerio público era un cliente de lugar donde era explotada en principio pensemos que cuando hay este tipo de complicidades y de asuntos son sumamente graves porque hay una simulación en este combate y en la sanción de las víctimas hay cuatro etapas que tendríamos que estar trabajando la prevención la sanción cuando ya no es imposible y hay explotados como es este caso pero también la rendición de cuentas que tendría que dar que tendrían que dar todos los gobiernos sobre este tipo de casos y planteo esto porque una pena que se alarga en cualquier ley o sea darle más años de cárcel a alguien no necesariamente significa justicia Emilio te dio porcentajes de 10 más o menos carpetas sobre cada 100 que se inicia sobre cada 100 delitos 10 que se inician y el 6% pueden ser judicializadas o atendidas yo te diría es el 1% prácticamente o sea no es cierto que se judicialice más yo hice una comparación en el 2017 del número de sentencias y te puedo decir que una sentencia era distinta en Chiapas y otra sentencia era completamente distinta en Ciudad de México por delitos que no necesariamente eran trata pero que se quisieron vender como si fuera sentencia sobre la entonces un estado de la república o un gobierno federal que te dice hemos tenido tantas denuncias pues primero hay que revisar cómo están las denuncias y cómo están integradas las carteles es parte de la impunidad y hay un dato además hoy que a mí en lo personal me preocupa mucho más porque cuando tienes un problema que está permitido desde el jefe del Estado mexicano es todavía más grave mira se ha criticado muchísimo el tema de los médicos cubanos en México van a llegar los médicos y la mayor parte de quienes han opinado al respecto han hablado sobre por qué traen a los médicos cubanos y por qué aquí en México no utilizan a nuestros médicos que ese es un problema que yo quisiera separar en términos de salud vale la pena señalar que México en este momento el Estado mexicano el gobierno del Estado mexicano está siendo cómplice del delito de trata de personas mucha dos de cada tres médicos que vienen de estas misiones cubanas no lo digo yo lo dicen las organizaciones internacionales que han dado su postura sobre que estos médicos están siendo explotados por el régimen cubano se le está pagando al gobierno un servicio que está brindando una persona además y que de estos dos de cada tres médicos explotados tienen a sus familiares en la isla y son castigados si desertan son castigados sus familiares si ellos no cumplen con esta misión están haciendo un trabajo a la fuerza dentro hay elementos que yo puedo decirte con toda claridad de amigos que hemos logrado platicar al respecto y analizar estos temas en donde te dicen bueno de cada tres que se dicen médicos uno no lo es y es un adoctrinador que es parte incluso de los que están cuidando a estos médicos que están siendo víctimas de trata por trabajos y servicios forzados y cuando el Estado mexicano le paga y o Cuba obtiene ganancias de más de 8 mil millones de dólares por este servicio imagínate que grave que se esté permitiendo por un régimen que además en el caso concreto de México hicimos una reforma al primero constitucional en el año 2012 en donde se decía que toda la persona que llegue a México y que pise territorio mexicano no puede ser tratado como esclavo puede tiene que ser igual gozar de sus libertades tendríamos que estar defendiendo aquellas personas que están siendo explotadas por un régimen político si esto empieza a normalizarse entonces tenemos otros problemas porque entonces pronto estaremos enviando nosotros también explotados a otro grupo de personas para otro tipo de explotaciones porque los ejemplos se malsiguen y a mí me parece fundamental que los ciudadanos entendamos los que somos hacemos política cuál es la responsabilidad política de tener mejores leyes Olga ha planteado eso yo intenté durante mucho tiempo hacer la modificación al artículo 10 concretamente el tipo de trata para la cigarra trata más allá de la explotación y bueno ha sido un poco complicado porque otro de los problemas con los que nos hemos encontrado a lo largo de este camino tortuoso en el que prácticamente es como banderitas que todo mundo saque ya después todo mundo es defensor de víctimas de trata es que se revictimiza también a las otras se les expone en medios de comunicación se les usa como otro proceso de explotación para ver vean cuántos se han salvado miren cómo están aquí todas estas mujeres o hombres o niños salvados y hay una revictimización terrible en este proceso de contar historias en donde no hay siquiera en el tema de atención a víctimas siguiéndose el protocolo que la ley de atención a víctimas establece que es la asesoría legal la asesoría jurídica la reparación del daño bueno cómo haber reparación del daño si no hay sentencia Maite claro y obviamente bajo este esquema pues tenemos un problema todavía mucho más grave porque el Estado mexicano lo está permitiendo cuando el presidente de la República dijo eso es usos y costumbres también estaba siendo cómplice de un delito de trata de personas por un matrimonio forzado de una niña que no tiene capacidad para comprender el hecho y tampoco tiene capacidad para resistirlo entonces cuando tienes esas autoridades que son permisivas ante acciones que no están dentro de los derechos humanos además en el marco internacional que nosotros mismos firmamos primero en la modificación perdón en la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional en el 2000 en el 2007 tuvimos nuestra primera tipificación concretamente tipo penal federal que se hizo y después en el 2000 una ley se intentó durante el 2013 14, 15, 16 y 17 hacer modificaciones también a la ley para establecer algún mecanismo pero supongamos que eso lo dejas a un lado y con lo que tienes obligación de respetar los tratados internacionales México tendría que estar defendiendo sus tratados internacionales porque eso también habla el primero constitucional que estamos obligados a seguir las leyes de las que formamos parte tratados y convenciones internacionales y esta convención es un tratado internacional es una convención internacional que tiene que tenemos que seguir a fuerza y los jueces están obligados a aplicar la convencionalidad en el proceso y en la aplicación de las sentencias y los ministerios públicos tendrían que estar integrando carpetas de investigación con investigaciones específicas para desarticular las redes que se conforman en este proceso nosotros no tendríamos en este momento que estar aceptando a los médicos cubanos no solo para defender a nuestros médicos mexicanos sino porque están siendo víctimas de un delito y no podemos ser como mexicanos cómplices de un delito de trata de personas qué grave lo que estás diciendo comentarios a este respecto alguno de ustedes Emilio o Olga pues sí me parece que puede haber desconocimiento de la causa o puede ser pero sí estoy totalmente de acuerdo con Adriana Dávila y bueno y esto se multiplica en muchos en todos los niveles ¿no? entonces como que más que este es como que cuidar toda la cadena de la trata de personas desde la prevención ¿no? en los usos y costumbres pero desde la comunidad la investigación con una policía cibernética y con un ministerio público que de acuerdo a las reformas del 2007 al sistema acusatorio en nuestro país ¿no? que pasa a ser un sistema acusatorio los ministerios públicos tienen que salir a investigar los delitos entonces no tienen que estar en un escritorio arrastrando el lápiz sino verdaderamente campañas de investigación con creación de perfiles victimológicos y criminológicos de las de las víctimas y de los tratantes ¿no? entonces para ir justamente teniendo todos estos eslabones y poder lograr un resultado palpable en la lucha contra la trata de personas porque a mí de repente me da la impresión de que todo mundo da palos de ciegos pero no hay un trabajo conjunto ¿sí? entre entre las autoridades sociedad civil etcétera para realmente terminar con este bueno o tratar de bajar este delito que es verdaderamente para mí el peor de los delitos el de la trata de personas bien les pido de favor que preparen algún comentario final voy a hacer una pausa y regreso con tiempo para ustedes para cerrar el programa estamos en a fondo hablando sobre trata de personas bien regresamos en a fondo y les pido un comentario final a los panelistas que nos hicieron el honor de participar hoy en este programa Olga Noriega por favor tu comentario bueno pues yo agradecerte la invitación a este decirte que ya llevamos pues más de dos décadas este grupo Adriana Emilio ahora se suma a la fundación Freedom a este a la lucha contra la trata de personas y que bueno pues que la sociedad civil ha hecho un gran trabajo también no de de en contra de la de la trata de personas algunas organizaciones de la sociedad civil pero que todavía falta muchísimo que es lamentable a veces es un tema un poco frustrante no que los que nos este especializamos en estos temas pues veamos que los avances son como muy muy poco a poquito no y entonces por eso yo siempre hago hincapié en que tenemos que trabajar en todos los eslabones de la trata de personas desde la prevención hasta la sanción y la reinserción de las víctimas y que bueno pues que sigamos visibilizando este fenómeno tan tan complejo y que este sobre todo nos sensibilicemos en que en este momento en este momento en que estamos platicando nosotros aquí en tu programa pues se están explotando se está comerciando se están vendiendo a seres humanos y que esto no lo podemos permitir que tiene que haber una lucha como mucho más frontal este contra la trata de personas en nuestro país y también a nivel mundial porque es interconectado todo no entonces bueno pues yo agradezco mucho la invitación a este programa y gracias por por este por escucharme no al contrario gracias Adriana voy contigo tu comentario por favor gracias decir que este es un problema es un delito que tenemos todos que combatir que no podemos acostumbrarnos escuchar son los cifras que el estado mexicano está obligado a cumplir la constitución sus leyes sus tratados internacionales y que no podemos darnos el lujo de permitir ninguna conducta especialmente las autoridades que evidencien que no solo nos está combatiendo sino que se está siendo cómplice de este tema no puede ser una simulación lo que vemos hay un reporte de la auditoría superior de la federación en 2019 donde se plantea de cómo se simuló y cómo fue todo este proceso el tema de la trata a personas en los gobiernos de ese tiempo que además de decirte fue producto de una investigación que te acabo de mandar también para que conozcas en el 2017 en el senado con la revisión de sentencias que se hicieron justamente para evidenciar que la atención a víctimas no estaba funcionando no estaba siendo correcta sigue sin funcionar hoy todavía peor y que requerimos con toda certeza que los servidores públicos cumplan con su tarea del servicio público y la sociedad civil sea más empática con estas causas que no teman defenderlas porque son causas que pueden afectarte en la vida de cualquiera y que no afectan a una sola persona como sociedad estamos obligados a combatirla gracias emilio maus por favor tu comentario muchas gracias yo creo que parte de tu auditorio se estará preguntando bueno yo que puedo hacer y creo que es una pregunta muy legítima y para la respuesta yo quisiera invitarnos a que se sumen a la condición freedom a que nos sigan y creo que la primera parte es capacitarse uno mismo conocer el tema este es un tema mucho más cercano de lo que parece a veces lo vemos en las películas y pensamos que es remoto pensamos que suceden las fronteras y lo cierto es que lo tenemos a la vuelta de la esquina y lo importante lo primero es conocerlo conocerlo para poder sensibilizar al respecto después de implementar medidas de protección tanto Adriana como Olga mencionaban los riesgos que se han incrementado en línea a raíz de la pandemia creo que es un tema también fundamental que nosotros implementemos medidas de protección personal y de nuestras familias tanto en línea como offline en el mundo real después en el ámbito familiar hablar con los hijos hablar con los alumnos etcétera con nuestro círculo cercano abrir la conversación dar a conocer este edito y también implementar medidas medidas de protección por otra parte como decíamos hay un tema cultural que tenemos que abordar y me parece que es muy importante romper esa normalización de la explotación y en el ámbito social sensibilizar y denunciar me parece que esos son puntos centrales informarnos cuidarnos denunciar me parece que es indispensable y los invito nuevamente a seguirnos en redes sociales y aprovecho nuevamente para agradecerte la hospitalidad en tu programa y a mis dos queridas compañías de mesa de diálogo por la oportunidad de interactuar nuevamente y de compartir con ustedes algo sobre este tema les agradezco a los tres el haber accedido a participar de este programa y haber compartido sus conocimientos sus experiencias con ellos pero en lo personal les agradezco el que dediquen parte de su vida a título personal a investigar este tema para combatirlo porque es un tema que nos atañe a todos y que no podemos seguir teniendo esta visión medieval de lo que son las personas de la cosificación de los seres humanos para utilizarlos en beneficio propio y en lucro de algunos cuantos muchísimas gracias nuevamente le pido a Yoli Ramírez que se va a quedar con la señal de TBC para que nos diga que trae entre manos hoy que tal es un gusto saludarte a ti y al auditorio en minutos vamos a tener una charla muy didáctica con un buzo experimentado en cavernas para conocer los detalles que en este momento están evaluando los buzos que están atendiendo la emergencia en Coahuila más o menos para que te des una idea a qué temperatura de el agua están en este momento si requieren algún equipo